Dicen que son paro de mal agüero Bueno, se le dice La expresión correcta es mal augurio Pero nosotros los albaureños le decimos mal agüero Y el mal agüero significa Supuestamente creo que es la agüerraca Que si le llega a su casa o algo así Ajá, como que va a haber Una desgracia en su familia si llega a su casa Creo que esa es la agüerraca ¿Esa es verdad? No, la aurora No son las mismas Yo siempre he querido conocer la aurora Pero solo la escucho Yo nunca las he visto Yo pensaba que eran las mismas A los búhos se parecen Porque más que todo Usted como sabe Ya las he visto Yo nunca las he visto Alguien me dijo que era una aurora Si, es como una tortolita La aurora viene siendo un pájaro como nocturno Pues si, el problema es que Dicen que cuando llega la aurora a la casa Es porque alguien se va a morir Esta ja, una desgracia Entonces la aurora no es la aurora No es la aurora La aurraca hace bastante bulla ¿Por qué les tiene miedo la aurora? Porque cuando llega a la casa Eso significa que alguien se va a morir Lo mismo dicen de los papalotes Que muchos tienen eso Mariposas de nocturna Esa creencia Otros no lo toman así Se golpean a la... Con el codo no le dio la esquina Con el lomo dio No, 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 no No, 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 no Estaba sabecita No, no, no No, no, no No, no No, no Una amiga de su nace Que hizo Que llegó la aurora a la casa Y ese día se murió el fuego No, no, no No, no Se asusta uno Pero no en todas las veces Porque muchas veces Seguido, canta Y no pasa nada La papalota es otra El guaco es otro ¿Qué es el guaco? El guaco cuando canta Bueno, la gente dice que se va a morir Es un pájaro Pero... Nunca lo he visto Pero aquí sí canta el animal ¿Cómo se canta? ¿Cómo se canta? ¿Cómo llama o cómo es? No sé La aurora es No, ¿yendí cómo es que le hace un guaco? Se le giran la cabeza Ajá ¿Cómo canta un guaco? Se le giran Pero es diferente la aurora ¿Cómo es el guaco? ¿El guaco? ¿Cómo es el guaco? No sé Era el mismo que le llamó guaxe nosotros A ver Alguno Pero el guaxe ese no Es cabeza blanca Es como casi como un águila Ajá Así es El guaxe Le pusieron guaxe No creo que sea ese Se canta No, pero ese animal es inofensivo Y come culebras Y de todo Ajá Ahí en la aurora Cabalitas Ah, pues aurora Le decimos a nosotros Jenny Pero la aurora ¿Me está la de señal a David? ¿Cuál? Las carrellitas Coma Dele con todo Y usted seguido Hacen esto ¿Sí? Pues si se ve rico Y huele a súper rico No le doy nada Lo va a probar Sí Esa es la hija de la carrae Esa es la hija de la carrae Lo va a probar Y huele aeni No le doy nada Conistan No le doy nada Cómo es algo aquí? Cómo es algo aquí? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh? ¿Pero la aurora es diferente? ¿La aurora es diferente o la aurora es diferente? Ah, sí, sí, sí Pero si ese cantidad de piel preste Que se ve y con esta quieren que vayan a pescar a la gran puta chica agarra pescado con esta con esta quieren que vayan a pescar una chimbola y debe ser caro este adorno yo he tenido una de 13 cuartos debe ser caro este adorno y esta mojada el agua esta plomo y todo hay el acecho grande y con esta viene a pescar este ojo ah el ojo turco para el ojo y yo el ojo estunco andaba buscando en la rueda a mi me hicieron ojos me han hecho ojos yo hoy vieja también me he hecho ojos yo estos días me sentia bien enferma, bien ojeada yo tenia 3 o 4 y la cabela si y en vivo se han quedado tantas años jajajajaja y ya vamos a ir comiendo una hora por dos cada dos horas van a salir dos filapias es que están grandes estamos también grandes deberían echarle más aceite si anda jugando se calmo el norte no se quien de ustedes dijo en la tarde va a estar caliente voy a traerlo voy a traerlo en esta caja de arriba va a ir a traer va a ir a traer pero ahí en el caserío debe haber palos de limón alguien debe tener yo si hago cuando se nos ha olvidado nos vamos a buscar si porque nosotros si hacemos siempre regalame la mejor me la van a regalar la quiere? no se de quien es no se no yo tengo nuevita no yo tengo nuevita aquí tengo otra raya porque voy a pescarme aquí no hay pilapia aquí no hay pilapia en lempa se hay y apura si claro y esto es adorno es adorno en los carros se ponen adorno aquí es lo que es es de cuando se enchuca en los carros ya los vamos a hacer allá ah pues mira hay un sapo hay un sapo hay un sapo miren miren amigo a las orillas del río torola aquí en san miguel miren que mas jujugo gracias la muchacha ha cocinado unas ricas tilapias huele rico se ve rico y tiene que saber rico acompañado de un arroz negrito que tanto queríamos comer nosotros miren yo veo que ustedes sacan 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 pero por eso es de magia dejamos de ustedes que ya andamos las cosas que es como los programas de la tele que sacan cosas y nunca se termina no Tú y yo vamos a ir a dejar a los altos. Gracias al canal del Buen Salvadoreño por recibirnos una vez más. Gracias a nuestro amigo que está allá en los Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Está pasado por la caja media de usted alguna vez? Vaya, pizca el otro. ¿Pasa? Sí. ¿Trabaja en el canal? ¿En el banco? ¿En el banco? ¿En el banco? No sé, fíjese. El gobierno es el culpable. ¿Los quitó? Sí, nos quitó el dinero de la empresa. ¿Los quitó el piso en el otro? Sí. Mire, cree que lo quiero yo a él. Mire cómo me atiende. Sí, va que sí. Ella tiene que cuidarme. Y él no me tiene que cuidar a mí. Más cuidado. Mire, mire qué flaquita está. Está muriendo y se ve flaca. Está sequita. ¿Eh? ¿Los dos van? Los dos van aquí. Gracias bebé. Bebé. ¿Por qué no tiene...? No, no se quiere casar conmigo. Tengo otra vez los dedos pandos. Que no le quedan los anillos. Como que aquí va. Usted va aquí. Mire la excusa que me da. Aquí va el anillo. ¿Ves? Aquí. En este que va directo al corazón. Esa es la tradición. Voy a servir mi natilapia. Coma. 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 Le vamos a meter el diente aquí. Miren. Ah, sí está bondido. Está bondo. Esa es la primera vez que me baño aquí en el río Torola. Vean. Vaya ahí, saluditos a Luis y a Cheyo. Les voy a mostrar algo, bicho. Sí. Primera vez que me meto. Así que vean. Miren. Vean. Yo creí que estaba chuco. Pero hay una buena visibilidad como para arponear. Creo que es ideal para arponear. ¿Usted? La muchacha lavando todo está. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? Yo cuando estaba duro. ¡Qué bien! No, 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 no. No, no. Vaya. 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 Esos si. El río Torola es bonito para arponear hasta Bagres. Y todas las cosas. Bonito para bañarse. Porque, No es arena y no es lodo Gracias a Dios Son como piedras pequeñas Pero no te lastiman los pies No es como en un río normal Pero no hay sombra Normalmente es así Pedregoso las orillas Y no hay sombra cercana A decir de que vos te vas a meter al agua Bajo una sombra no se puede Solo están ahí a las orillas Usted se mete a bañar bajo el sol Así que un buen bloqueador solar Porque aquí en San Miguel está perro el calor Está perro el sol Vamos a caminar para bajar Para salir a la calle allá donde la comisión ¿Vale? 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 ¿A qué pregunten es bien? ¿Qué más venís? ¿A dónde vamos a entrar el agua? Escucho que allá aparece peluquín Este volado ¿Qué pasa con el tren? ¿Qué pasa con el tren? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que la vida viene y que viene con prisa ¿Vale a traer? Queda una salida más tarde Bueno, yo creo que ya prácticamente Vamos a dar por finalizada la aventura Espero que les haya gustado Pues estos videos Nosotros vamos a seguir vacilando Hoy vamos a ir a Ciudad Dolores Está de fiesta Vamos a ir a comer unos pancitos Con pollo Y vamos a ver El día de mañana Pues los planes son hacer pan de torta Y luego unas torrejas Ellas no conocen las torrejas No saben de qué se trata Para mí es un poco peculiar Pero igual Las vamos a hacer y que las prueben A ver qué les parece Estoy seguro que les van a gustar mucho Y pues Ya mañana por la tarde Como son 3, 4 de la tarde Pues agarrar para nuestro pueblo Con Teji Vamos a estar llegando tardecito Entonces Entonces Ya saben amigos Siganme en todas las redes sociales Como Nuestro Salvador No olviden dejar su like y compartir por favor Y pues Allá por hacemos en todas Todas las redes sociales Como Nuestro Salvador Amigos Bendiciones a todos Cuídense mucho Y pues visiten el canal de nuestros amigos Del Buen Salvadoreño O amigas del Buen Salvadoreño Así que saluditos y bendiciones De aquí desde el río Torola amigos Mira Honduras El Salvador Honduras El Salvador Honduras El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador